Con Skullcrawler Prime despierto, la Liga de la Justicia tiene cada vez menos probabilidades de ganar, y Lois Lane necesita respuestas. Su amado Superman ha desaparecido sin dejar rastro, pero dentro de su desesperación un rayo de luz llama su atención. Para su fortuna, es Superman, recargado y restaurado con el poder del Sol. Superman le comenta que le debe la vida a Batman y a Cyborg, gracias a que colocaron el teletransportador de la torre montuvo improvisado, y luego lo transportaron al Sol para recargar sus células con energía solar pudo recuperarse por completo. El momento empapado en felicidad era propicio para ofrecerle a Lois matrimonio, esta acepta sin dudarlo plasmando su amor perpetuamente. Mientras tanto, la batalla más colosal entre titanes se lleva a cabo. Los héroes son superados en número y su mayor amenaza es el Skullcrawler Prime. Su tamaño colosal los agobia por lo que deciden concentrarse primero en los más pequeños. Mientras tanto, los Linterna lloran sus pérdidas, pero no hay tiempo para el dolor. Deben reorganizarse y unir fuerzas para combatir a los titanes. Al nota que uno de los cuerpos sin vidas de los Linternas no cuenta con su anillo y se consterna. Kongo por su lado se enfrenta a Skullcrawler demostrando su superioridad golpeando su pecho. Y su compa Behemoth lo respalda golpeando a Crawler con el poder de sus colosales colmillos. Kongo llega para rematar el ataque, y Chico Bestia se presenta para echarle una mano. Pero ambos son repelidos por los otros dos Crawlers. Por fortuna, las heroínas los respaldan. Valdana y su Mecha Batsuit apenas pueden resistir múltiples ataques. Supergirl procura ayudarlos para dejarlos respirar al menos por un breve momento. Pero Lex Luthor aprovecha la oportunidad. Recarga los cohetes de su brazo para golpear al Mecha Batsuit con todo su poder. La función motora está fuera de línea. Estoy trabajando en ello. Necesitamos más... ¿Poder? Yo me encargo. Aprecio el entusiasmo. Pero necesitamos más tiempo. Mecha Godzilla se encuentra justo enfrente de Batman, Cyborg y Flash recargando su Proton Screen para acabar con la vida de todos dentro del Mecha Batsuit. Solo necesito un segundo más. Nos estamos quedando sin tiempo. Mientras tanto, hace 5 minutos atrás, Superman se encuentra en la base de la Legión Doom. Se presenta para salvar a Billy. Al ver a Superman con vida, Billy no lo puede creer y le da un abrazo aliviado. Todo había sido su culpa y es un alivio ver a Superman de nuevo y sobre todo rebosante de vida. Solo te daré un pequeño consejo. Durante la batalla o en situaciones de combate mantente siendo Shazam, ambos se retiran de la base de la Legión de Doom. ¿A dónde te diriges? Te veré en Metrópolis. Justamente cuando Mecha Godzilla está a punto de soltar su aliento de protones, Shazam lo golpea desviando el ataque y salvando la vida de nuestros héroes. Y para su fortuna, el rayo de Mecha Godzilla golpea directamente a un Skullcrawler. Estamos de nuevo en línea. Sí, Shazam. Gracias por la asistencia. Nos quedan 5 objetivos. No podemos darles la espalda. Nosotros los cubriremos. Nuestro brazo escudo será de utilidad por el momento. Perfecto. Será entonces espalda con espalda. Suena bien. Superman se encuentra de nuevo en las profundidades del océano para mediar palabras con Godzilla. Quizás no puedas comprender mis palabras, pero quiero que sepas que entiendo la razón por la que me atacaste. Estás destinado a preservar el orden natural de las cosas y el ser transportado a un mundo de metahumanos es algo que tú no pediste. Lo siento mucho. Te ayudaré a regresar a casa. Superman estaba en lo cierto. Godzilla no logra comprender nada y dispara su rayo atómico fallando por poco. Bart responde con un golpe. No estoy aquí para la revancha. Solo necesito molestarte lo suficiente para que me sigas. Tan pronto logre quitarte esto. Las cosas no se ven bien para Kongo y Chico Bestia. El poder titánico lo supera por creces y reciben ataques por todos lados. Necesitan algo más poderoso para derrotar a Skullcrawler Prime. De la nada y para su fortuna el anillo de los linternas verdes puede sentir la voluntad de Kongo y decide seleccionarlo como portador. Haciendo de Kongo una criatura imparable. Con el poder del anillo genera su tradicional hacha de batalla y corta la cola de Skullcrawler. La liga toma sin dudarlo la oportunidad de combatir directamente a Mechagodzilla. Cadero, Ina y Shazan toman el brazo izquierdo y derecho arrancándolos por completo. Batman corre a toda velocidad para tomar el torso de Mechagodzilla y que le aplica la de Bane rompiendo su espina metálica. Buen trabajo, otro más ha caído. Lastimosamente antes de poder saborear la victoria, un Skullcrawler muerde a Mecha Batman partiéndolo por la mitad. A lo lejos, Kongo puede percibir un sonido familiar. Resulta ser Superman surcando los cielos y el gruñido de su legendario adversario. Godzilla fija su mirada en el Skullcrawler Prime y se abalanza contra él sometiéndolo contra el suelo. De la manera más cívica posible, Superman carga su visión de calor al son de Godzilla cargando su rayo atómico. Y fue así como el símbolo de esperanza y el rey de los monstruos disparan con todas sus fuerzas sus rayos contra el legendario Skullcrawler Prime. Pero Kongo no se quedaría sin su pedazo de pastel y aparece en la escena para dar el golpe de gracia acabando de una vez con la mayor amenaza de Metrópolis. Un bello atardecer pinta el cielo de la ciudad, mientras Godzilla genera su grito de victoria sobre los cuerpos de sus enemigos que yacen derrotados. Y el anillo de los linternas se retira en busca de un portador más apropiado. Wonder Woman se cuestiona dónde puede estar la Dreamstone. Sólo ella puede regresar a los titanes a su hogar. Por fortuna, Superman sabe cuál es su ubicación. Toyman está muerto. Godzilla lo aplastó. Aquí está la Dreamstone. Encargaré de regresar a los titanes a casa. Ok, pero ¿dónde fue que la encontraste? En la pata de Godzilla. Ok, déjame ver si entendí. ¿Godzilla se paró en Toyman en el momento que llegó aquí? ¿Y la poderosa piedra mágica que trajo a todos los monstruos a nuestro mundo estuvo atorada en su pata todo este tiempo? Esta quizás es la semana más extraña que he tenido en mi vida. Sí. Superman regresa con éxito a cada uno de los titanes a su respectivo hogar, mientras lamenta la muerte de Guy junto con los demás linternas. Después de todo el caos y la destrucción, Clark finalmente disfruta de una plácida tarde junto a su prometida. A pesar de que la muerte acechó por un breve instante la vida de nuestro héroe, nos dejó en claro durante ese oscuro y breve instante que a pesar de los errores y los tropiezos, sin importar lo terrible y oscura que pueda tornarse una situación, a veces es necesaria la ayuda de nuestros amigos y colegas para disfrutar del deslumbrante día al pasar la tormenta. Y es así como llegamos al final de esta increíble historia. Como siempre desde la Tierra Prime y del otro lado del multiverso, muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.